El nuevo Plan de Desarrollo pretende incrementar su tasa de inversión, pues su propósito central es infundir nuevas políticas de equidad. No obstante, pretende encontrar un equilibrio que permita contrarrestar la pobreza y el restablecimiento de los derechos humanos. Para la senadora Angélica Lozano del Partido Verde, es fundamental que los grupos de infancia puedan tener las suficientes garantías. Los derechos de la infancia implican muchas etapas. De cero a siempre es una política de Estado. Los niños de recién nacidos hasta los 5 años. Pero tenemos un reto inmenso como sociedad. De los 6 años a los 18 años, niñez, adolescencia, juventud, implica que nos esforcemos más por garantizar que terminen el colegio, que no sean vulnerados por disminuir el embarazo adolescente, por alejarlos de sustancias no solo psicoactivas, sino de actividades de riesgo. Y para apoyar el desarrollo personal, su proyecto de vida, vocación, acceso realmente a educación o empleo. Y eso implica una novedad en este plan de desarrollo. Y es que las políticas de infancia van andando. Es claro que el plan de desarrollo merece una amplia inversión, pues el análisis y la mirada de expertos consideran que este debe ser un plan incluyente, tanto en el sector rural como en el urbano. Se busca que la tasa de inversión sea mayor a la propuesta en años anteriores. Los estimaciones nos muestran que en los próximos 4 años podrían llegar a invertirse 1.100 billones de pesos. Eso incluye recursos del Presupuesto General de la Nación, de regalías, del SGP, de entidades territoriales y también recursos privados que se inviertan. Eso en últimas lo que implica es que este plan de desarrollo le apuesta a una inversión mucho más efectiva y eficaz y le apunta a que pasemos a una tasa de inversión que hoy en día está en 22% del PIB y que logremos subirla a casi 26% del PIB en el 2022. Gracias. 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 Gracias.